¿De dónde venían las ideas de Darwin de la selección natural, de la lucha por la supervivencia y de la variabilidad de una especie? Él se había fijado que los agricultores, ganaderos, elegían a distintas variedades de animales y de plantas buscando unas características determinadas. Él se había fijado que hay muchas razas de vacas, de caballos, de perros, etc. y que hay un montón de tipos de uvas diferentes y que la agricultura de la ganadería llevaba milenios escogiendo aquellas variedades que más nos interesaban por lo motivo que fuera. Porque era más leche, porque las uvas fueran más dulces, más grandes, más cualquier cosa. Entonces él se preguntaba cómo se hacía esto y llegó a la conclusión que simplemente lo que hacían, por ejemplo, los ganaderos, era cruzar aquellos animales que tenían unas características más adecuadas para ellos y al final conseguir vacas que dieran más cantidad de leche. Y entonces dijo, claro, lo que hacen es hacer una selección artificial. Y pensó, pues si el hombre es capaz de hacer una selección artificial, la naturaleza puede hacer algo similar y denominó a esa manera de trabajar de la naturaleza selección natural. Lo que le marcó realmente y lo que hizo que plasmara sus ideas en la teoría de la evolución fue un viaje que hizo cuando era muy joven, cuando tenía 22 años, después de graduarse en Cambridge en un barco que se llamaba Beagle y que iba como naturalista, iban a dar una vuelta al mundo, realmente lo que buscaban era cosas que fueran útiles para el Imperio Británico y que le dieran riqueza al Imperio Británico. Entonces eso le llevó a un montón de sitios distintos. Como veis aquí en este mapa, este es el recorrido que hizo el Beagle para las Islas Canarias, que le llamaron mucho la atención, hizo un viaje por toda Sudamérica, en parte en el barco y en parte a pie y a caballo y eso le llevó a aprender portugués y español y recorrió todo el mundo hasta volver otra vez a las Islas Británicas. Pero lo más importante es que uno de los sitios donde paró y que le fascinó fue las Islas Galapagos, que como veis están situadas en la costa del Pacífico en frente de lo que es el país de Ecuador. Y ahí se encontró que había una serie de seres vivos muy curiosos que le llamaron mucho la atención, como por ejemplo esto, que es lo que es un cormorán áptero. Áptero quiere decir que tiene las alas muy cortas. Literalmente significa sin alas, pero no es así, es que las tiene atrofiadas. Encontró las iguanas marinas, que son el único ejemplar o la única especie de reptiles que viven en el mar. Encontró las tortugas gigantes, de las cuales hay varias especies diferentes dependiendo de la isla que visitemos. Y algo muy llamativo que son los pinzones, los famosos pinzones de Darwin, que son unas aves que existen en muchos más sitios. En España hay pinzones, en el continente de Sudamérica también hay pinzones, pero lo que se dio cuenta es que los pinzones de las Islas Galapagos presentan una variedad muy grande dependiendo de la isla de la que estén y presentan distintas adaptaciones, sobre todo en el pico, que les hacen alimentarse de diferentes fuentes de alimento. Entonces, todas esas ideas le llevaron a publicar muchos años después, no lo hizo inmediatamente después de llegar a las Islas Británicas. Entonces, publicó su libro y en parte lo hizo porque Wallace, que era otro investigador que estaba también analizando cómo cambian las especies, en Australia y de forma independiente llegó a las mismas conclusiones que Darwin. Entonces, Darwin publicó su libro, que es la origen de las especies. Y fue atacado por atacar desde el principio. Entre otras cosas porque la teoría evolutiva de Darwin iba en contra de la ortodoxia religiosa, teológica. Entonces, eso digamos que era peligroso por la época. Entonces empezaron a atacarle, en parte sin haber leído su libro, o tergiversando lo que decía la teoría evolutiva de Darwin. Y una de las cosas que quedó en la cultura popular de todo el mundo, hasta hoy en día, es que Darwin dijo que venimos del mono, cosa que es absolutamente falso. Él jamás dijo tal cosa. Él lo que habló era de la existencia de un antepasado común y que otros organismos parecidos a nosotros serían nuestros antepasados y que los primates son parientes nuestros y que todos descendemos de algún antepasado común que tuvimos con los actuales primates. Entonces, Darwin pensaba que el ser humano tiene antepasados comunes con los actuales primates que no descendieron de ninguno de ellos, sino que eran parientes. Aquí tenemos una especie de árbol evolutivo de cómo estaríamos relacionados unos con otros. Los chimpacés, gorilas, orangutones y nosotros. El problema es que en los tiempos de Darwin no se conocían fósiles de antepasados humanos y eso hizo que se le atacara porque, como no se conocían, lo que se llaman eslabones perdidos, él no podía demostrar que esta idea suya fuera cierta o no. Entonces, fue muy controvertido por estas ideas. Sin embargo, poco después empezaron a aparecer fósiles de homínidos de antepasados nuestros y la antropología moderna, la antropología es la parte de la ciencia que estudia la evolución del ser humano, pues conocen muchos eslabones de esta cadena, como dice aquí. No se conocen todos, siguen existiendo lo que se conocen como eslabones perdidos, pero sí conocemos muchos datos sobre los antepasados que nos precedieron y de cómo fueron cambiando los rasgos de estos antepasados hasta llegar al aspecto que tiene nuestra especie actualmente. Eso es lo que se llama el proceso de hominización. Hace unos 5 millones de años apareció este organismo de aquí que se llamaba Astrolopithecus afarensis. Es un fósil muy conocido que se llama Lusi y que fue lo que dio el empujón definitivo a la ciencia antropológica moderna. Si nos fijamos en estos cranes de aquí, son de distintas especies antepasadas nuestras y vemos que hay similitudes entre ellas, pero muchas diferencias también. Resumiendo mucho, el proceso de hominización lo que hizo fue que nuestra talla fuera haciéndose cada vez mayor. El astrolopithecus afarensis tenía una talla media de 1,40 aproximadamente. Las hembras eran un poco más pequeñas, los machos eran un poco más grandes, pero no eran muy altos. Tenían el cuerpo mucho más cubierto de pelo que nosotros y su cráneo era más pequeño y por lo tanto su masa encefálica también y presentaba una característica que se llama proveniencia suborbital, que es esto de aquí. Con el proceso evolutivo, con el proceso de minimización, uno de los rasgos que fue desapareciendo fue esta proveniencia suborbital y además el cráneo se fue haciendo más grande, se fue alargando sobre todo hacia atrás y hacia abajo. De manera que eso permitió albergar un encéfalo mayor y se supone que eso va asociado a la aparición de rasgos cada vez más inteligentes. Sin que esto sea un árbol evolutivo completo porque, evidentemente, faltan algunos ejemplares o algunos representantes, pues aquí vemos las distintas ramas que fueron surgiendo hasta llegar a nosotros, que es el homo sapiens, los neandertales convivieron con nosotros, eran primos nuestros. Últimamente se habla mucho de la posibilidad de que hayamos intercambiado genes y también de la posibilidad de que permanezca en nuestro genoma un porcentaje no muy alto de ADN de los neandertales porque serían bastante similares a nosotros como para poder intercambiar genes y que estos genes hubieran perdurado. Pero bueno, aquí tenemos un poco el aspecto general de cómo podría ser este proceso de humanización desde los australopithecus más primitivos hasta la especie actual. Veis que, aunque no aparezca una línea del tiempo que nos diga esto fue hace, no sé, con dos millones de años, hubo especies que convivieron, pues mismamente homo sapiens y homo neandertalensis y actualmente solo queda la nuestra. No se sabe por qué los neandertales desaparecieron. Digamos que, bueno, la selección natural no los favoreció, por lo que fuera, puede que un cambio climático les afectara, realmente no se sabe. Pero actualmente la única especie de homínidos que existe en el planeta es la nuestra.